No dejo que nadie me diga Cómo yo tengo que vivir mi vida Todo el dinero yo me lo voy a gastar Cuando muera nada me voy a llevar por eso Yo voy a fumar y beber, eh, vacilar y joder, eh Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, eh, vacilar y joder, eh Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer, eh Hoy yo voy a beber, vacilar y joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Hoy yo voy a beber, vacilar y joder Que a mí nadie me diga que es lo que tengo que hacer Que a mí nadie me diga un carajo de lo que yo tengo que hacer Si ninguno de ustedes en un peso en mi cuenta me van a poner O me voy a janguear o voy a beber y la calle la voy a romper No importa lo que yo me gaste cabrones si yo tengo pa' responder Tengo el porte y yo más caro, lo que tengo es un descaro Donde quiera que me meto la película, todo el mundo les paro Los palos están ready afuera y la disco nosotros tenemos poder Eso es para que entiendan que a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer Yo sí que tengo la calle prendida, yo tengo la ruta y la pía Yo no corro por la de nadie, Farruko, yo siempre estoy en la mía Manuel me escribió una carta desde la cárcel donde decía Tempo real hasta la muerte y cuidado con la hipogresía No dejo que nadie me diga como yo tengo que vivir mi vida Todo el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso Voy a fumar y beber, eh, vacilar y joder, eh Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, eh, vacilar y joder, eh Que a mí nadie me diga que es lo que yo tengo que hacer, eh Yo vivo la vida como si no hubiese un mañana, no, no Bebiendo y fumando la funda, gastando siempre en vacilón con los panas, eh La vida es una y siempre la calle me llama, eh Para mí hasta los lunes son como si fueran fines de semana Hangueando, bebiendo, gastando, moviendo el trabajo A New York y Orlando, adentro el estriclo, el dinero volando Nos estamos chingando los cueros, cabrón, y del poder estamos abusando Soy feliz y lo demás no me importa Disfruto el día a día porque esta vida es muy corta Hago lo que quiero, compro lo que quiero porque aquí sí que hay torta Levanta tu mano y sácale el dedo a todo lo que no te soporta Oh, 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 oh Let it flow Let it flow